Buenas tardes. Antes que nada, también agradecer a los representantes del Instituto Bilisario Domínguez la presentación que nos han hecho, que sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedora para todos y que será muy benéfica para los trabajos legislativos que se realizarán en esta comisión. Yo sólo tengo una inquietud que para mí es muy importante, lo tocaron en la presentación en el punto 10, es sobre esta delgada línea entre la vulnerabilidad de las competencias estatales y municipales a la hora de regular estos servicios.